Vivirás en el recuerdo de mis días más felices. Vivirás en la nostalgia de una playa sin verano. Vivirás aquí en mis manos que vacías han quedado. Vivirás aquí en mi boca en mis labios apretados. Vivirás en la sonrisa de algún chico vagabundo vivirás en la poesía de una mañana de sol. Mañana de sol Vivirás en el recuerdo En mis lágrimas caídas Vivirás eternamente En la historia de mi vida Tú vivirás sin mí Y yo, yo viviré sin ti Solo el recuerdo De la dicha perdida En nuestra melodía Testigo de este amor Vivirás en el recuerdo En mis lágrimas caídas Vivirás eternamente En la historia de mi vida En la playa y en el verano En mis manos ya vacías Vivirás en la poesía En el sol de cada día Vivirás eternamente En la historia de mi vida ¡Gracias! ¡Gracias!